Continuamos con la transmisión de la décima Feria Internacional del Libro 2023. En esta oportunidad estamos con nuestra invitada Irina Esboboda, que es la Coordinadora de Proyectos de la Editorial de Astra y una de las compiladores del libro Voy a Escribir sobre una Pared. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con las preguntas. Como sabemos, usted es la Coordinadora de la Editorial y queríamos saber a quién le abren la oportunidad de ser parte de ello. Nosotros en la Editorial trabajamos con diferentes colecciones, trabajamos también con un equipo editorial, digamos, trabajamos con editor, con diseñadores específicos, recibimos bastantes proyectos, solemos leerlos a todos y bueno, a partir de las propuestas que nos van llegando y también las que vamos eligiendo o vamos gestionando, generando como propias, las llevamos adelante. Estas tres colecciones es una manera un poco para ordenar, tenemos una colección que está dedicada al arte, a las prácticas artísticas en Patagonia, que se llama Colección IMAI. Después tenemos una colección que se llama Historia y Patrimonio, que está dedicada a la historia y el patrimonio local. Y una tercera colección que llamamos Astra, que es con la que empezó la editorial, que son por ahora tres libros dedicados al barrio y que fueron libros, dos de ellos, producidos por nosotros. Después una propuesta que llegó de Ernesto Maggiore. Y así vamos construyendo los proyectos. Es una editorial muy chica, los proyectos son uno a uno, tenemos una capacidad de gestión para editar casi un proyecto al año, uno o dos proyectos al año. Los libros implican un proceso a veces largo de producción, sobre todo cuando el libro se hace de cero, como algunos que hemos hecho, como personajes reales sobre todo, que implicó el proceso de investigación, el proceso de edición, diseño, impresión, todo, digamos. Y fue un libro de casi dos años, tres años de trabajo. Y refiriéndonos ahora al libro que ustedes vinieron a presentar, ¿qué les dio pie a que ustedes se hayan tenido que reunir y así comenzar con la idea de recopilación del libro? Bueno, voy a escribir, es un libro que nació de un proyecto que yo había desarrollado en una instancia de formación y que es un proyecto que se compartió en un ámbito, en una red que se llama Cuero, que es una red de gestión y gestión de espacios, gestión cultural, donde hay espacios y proyectos de toda Patagonia. Esta idea que yo tenía decidí compartirla con el grupo. A esta red se sumaron unos 12 gestores de toda Patagonia y a partir de ahí el proyecto fue creciendo. Nos presentamos para el fondo Gestionar Futuro 1 en el año 2001. Entramos en un repechaje porque no ganamos en primera vuelta, quedamos suplentes. Y a partir de esa suplencia llegamos adelante el proyecto con 10 localidades que surgieron de esta red. La dinámica fue que cada localidad asumía la responsabilidad de hacer una pesquisa, una pequeña investigación para recompilar estos textos y además escribía una pequeña memoria del porqué de esa selección. Todo eso se compaginó y con un prólogo maravilloso de Luciana Tani Mellado Palma, artista, artista, investigadora de acá de Comodoro, investigadora también de la UNI, integrante de Peces del Desierto. Logramos dar forma a la publicación Voy a Escribir. Es una publicación que implica muchas localidades, muchos artistas trabajando. También se fueron sumando investigadores porque también estaba la posibilidad de que cada gestor pudiera delegar su parte de pesquisa. Entonces eso permitió armar un gran equipo de trabajo y bueno, con los fondos para cubrir los gastos de investigación e impresión, logramos editar el libro con la ayuda también de Astra, como nuestro aliado estratégico, que era uno de los requerimientos que pedía el programa. Logramos imprimir y editar esta publicación, que tiene una tirada de 300 ejemplares, que se va agotando día a día, estamos detrás de una reimpresión y bueno, capaz en algún futuro pueda ser liberado virtual. Te adelantaste un poquito ahí, porque justamente te quería preguntar primero, dijiste Red Cuero, y en todos lados leemos Red Cuero, pero para saber realmente hay que investigar un poco. Por eso te quería preguntar qué es exactamente y cuál era la finalidad por la cual fue creada esta Red Cuero. Bueno, Red Cuero salió, fue un planteamiento que nos hicieron desde el director, digamos el referente de MICA, de Nación, de MICA, el mercado de industrias culturales, del área de artes visuales, Marcelo Danzei, en plena pandemia había mucha necesidad de saber qué se estaba haciendo en todos lados y en Patagonia no había información, él conocía dos o tres gestoras y bueno, como que de alguna manera fue, chicas, ustedes tienen que reunirse, ustedes tienen que ver de qué manera pueden mostrar su trabajo y ese empuje fue motorizador de empezar a reunirnos referentes de espacios y proyectos de gestión de artes visuales. Y ahí, bueno, desde el año 2001, es una red horizontal que no tiene una finalidad, digamos, institucional, no es una asociación civil, no es una fundación, es una red, es un fieltro, es una red afectiva, red de apoyo, de contención y una de las cosas que generamos todos los años es un mapeo de los espacios activos y este año estamos incluyendo también gestores culturales individualizados. Bueno, para finalizar, te queríamos preguntar si la editorial contempla el perfil de digitalizar los libros. Bueno, ahora estamos trabajando en el primer libro que saldría virtual, que se llama Corteza, relatos para... Corteza, memoria para pensarnos en relatos, que es un proyecto que también forma parte de una diplomatura de la Secretaría de Cultura de Nación, que se realizó en el IUPA, en General Roca, Fiskemenuco, fue una diplomatura de gestión cultural de base comunitaria, se aplicó con un proyecto al gestionar Futuro 2 y que se ganó y bueno, se está casi en proceso de diseño, maquetación y diseño y va a ser la primera publicación virtual de la editorial. Así que de a poco vamos explorando todos los espectros... Todos los campos. Bueno, Irina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, seguimos con la transmisión de Unimedia. Gracias.